¡Hola! vamos a empezar a trabajar la parte gratuita así que, pues nada, nos vamos a esta parte de acá vea, aquí ya tenemos la la imagen hecha ahí de hecha así que simplemente vamos a hacer image que hecha acá save old images bueno, de hecho tenemos que darle con un image que tonto, y vamos a ponerle a esto ¿cómo le vamos a poner al personaje? eso es una buena pregunta tal vez podríamos ponerle pancracio ¿por qué no? ¿por qué no? ¿qué tiene usted en contra de los pancracios del mundo? no sea discriminador y ahora sí ahora sí, vamos a decirle que la vamos a salvar como imagen save as image y le vamos a decir que se va a llamar por supuesto para mí pancracio.pn que bello, ya tenemos ahí digamos, la base de nuestra de nuestra de nuestro muñequito así que, solo déjenme ver algo save as image relative at, save as render ah, sí, esto, rgba esto es importante, vea esto es algo que quiero que tenga bien en cuenta porque, vamos a grabarlo como, vamos a salvarlo pues como una imagen rojo verde azul y alfa alfa, si usted no se recuerda que es la propiedad alfa, es la propiedad de transparencia que pueda tener una imagen ahora, porque viene al cuento pues, lógicamente porque dependiendo de la propiedad alfa así es como vamos nosotros a darle un color u otro a nuestro muñequito tal y como yo le había dicho la vez anterior no nos vamos a pegar demasiado en esto simplemente podemos ir ahora a node editor y en lugar de un diffuse por supuesto le damos en medio en shader basically shader y vamos a pegarlo con surface, ahora vamos a hacer shift a, vamos a hacer texture y next texture y ahora vamos a hacer open y vamos a abrir a pancracio punto pn eso es importante de acuerdo y vamos a pegar aquí a la base del color, ahora shift z para ver un pre render de esto y bueno no es que se mire mucho claro porque si se recuerda eliminamos la parte de la de la ampara, vamos a darle un poquito de color al fondo simplemente para que le podamos llevar shift z y vea no hay un color determinado pues porque obviamente la imagen que guardamos de pancracio no tiene un color determinado, así que pues nada eso era, digamos que en cuanto a esto eso es lo más importante, vamos a hacer control shift z solo para guardar signos de más y ahí, perdón entonces les decía, ahora algo importante muy muy importante que vamos a hacer en estos momentos es de nuevo y vamos, siendo que tenemos aquí a pancracio vea, ahí está nuestro queridísimo, amadísimo claro que por supuesto que desde luego que tenemos que hacer un save image no hay que olvidar eso ahem, perdón, ahora vamos a hacer un mucho mejor ahora si bueno ahorita no puedo renderizar, porque recuerden no tenemos una cámara, así que pues no hay mucho más que hacer se le voy a dar todo el color para que sea bien clarito, porque si no ojo y esto es importante hay que darle varias pasadas, varios clics vamos, a la imagen porque si no se mira un poco no sé cómo decírselo, si mira tiene cierta propiedad de transparencia que no es del todo agradable solo que acá tenemos un problema, vea si usted se da cuenta no hay forma de que dejamos la parte del fondo de pancrasio entiéndase esta parte entonces hay que tener siempre en cuenta que tenemos que estar en el modo de visión, ya pero lo contrario, siempre vamos a ver esto totalmente transparente, ahora vamos a hacer image save this image siempre vamos a poner pancrasio y vea, ahora ya tenemos a pancrasio con un color, digamos con un color piel, no le vamos a dar ojo y esto quiero que quede bien en cuenta, recuerda que vamos a trabajar con el plan de game, hemos estado trabajando con ah con el cycles, pero en realidad cycles no nos va a servir de mucho en estos momentos así que pues nada, hay que tener eso muy en cuenta a la hora de estar texturizando porque pues no va a servir de nada la texturizada si no somos capaces de de texturizarlo a donde se debe vea sin embargo hay un problema y es el hecho de que bueno, si le damos peso si se recuerda vamos a para play the game y pues no podemos ver mucho aquí falta mucho por hacer nada más le quiero advertir que vamos a dejarlo al menos de momento en esta parte de la de la textura porque pues vamos a seguir trabajando a partir de acá si que más le vamos a hacer muy poco muy 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 pero que muy poco vamos a ir a colocar el face vamos a seleccionar los ojitos porque simplemente le vamos a dar un color distinto de acuerdo vamos a hacer le vamos a darle casi la metodología de ahí y hay algo importante es que vamos a cambiar de brocha por supuesto vamos a decirle que donde está la brocha le vamos a hacer este dextro y vamos a pintar sobre los ojitos de pancrasio sabe que de momento solo para que podamos estarlo viendo vamos a trabajar ahí y ahora vamos a hacer F para hacer más que tiene el radio de afectación porque el ocultario no vamos a poder hacer mucho probablemente el cerco y esta parte obviamente los alrededores hay que hacerlo pues más que la detección del dolor blanco no sé qué es lo que dice el rato eso por alguna razón ah wait no sé por qué no sé por qué le decía ahí no había seleccionado la imagen por eso que no me salió y ahora sí podemos darnos el lujo el texto y empezar a hacer la parte de afuera la parte de afuera que se nos salga digamos la mitad de un píxel no importa porque lo que se nos está haciendo quiero que se dé cuenta quiero que se dé cuenta le decía que también aquí donde estamos puntando tiene cierto grado de transparencia así que si yo vuelvo a pasar encima la brocha obviamente voy a dejarlo menos transparente y más blanco importa esto realmente no porque los ojos son algo bastante pequeño entonces tampoco es que nos interese que sea así como que wow esto es tremendamente realista sobre todo porque tal es un edificio no nos interesa que sea realista tal vez a ver voy a ver aquí 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 le decimos save this image y vea ahí tenemos nada complicado cierto tampoco es que se queramos llevar demasiado de listos repito esto es nada más para darle un poquito más de realismo si usted quiere pero tampoco se trata de exagerar esto es vamos solamente para que resulte un poco más bien de acuerdo más grande de la brocha porque estamos de los lagos de don pancracio nuestro héroe y tío simpático a más que lo podamos si usted no no sabrá de lo que se va hablando pero creen miren lo no ah que de y creen ya que nos vamos a ir quedando por aquí definitivamente si es usted la primera vez que viene por acá sea bienvenido sea bienvenida tínese suscríbase que es completamente gratis y estos tutoriales que con ustedes se dará cuenta son una diversión enorme y se hacen con todo el terreno del mundo le recuerdo voy a hacer nada más solamente por oposiciones de rigor si quiere el archivo .blend de esto que hemos hecho el día de hoy pues me tiene más que llegarse a mi blog diseño libre la dirección aquí abajo en la caja de descripción de este video junto con la dirección de mi patria también porque si quiere que me quiera un video de mis maravillosísimos editores cosa que créanme yo lo voy a agradecer pero infinitamente también le dejo el link de compra hacia mi libro cuentos desde el desempeño por si usted si quiere echar una leita pues de lo que yo escribo pero le voy a agradecerlo bastante no solamente por cuestiones económicas sino que también porque no hay nada más importante para alguien que quiera ser leído créanme si lo digo con toda la sinceridad así que pues nada caballero voy solo de que me tengo una meta al sucio muchacho nos vemos la próxima hasta entonces como siempre larga vida al sol vamos a ver vamos a ver vamos a ver